La selección de Jalapa integrada por los mejores peloteros de la liga infantil jalapeña ocupó el segundo lugar en el campeonato estatal selectivo de béisbol celebrado en Boca del Río, donde Piedras Negras se alzó con la corona, dijo el manager jalapeño Adolfo Hendricks Blasquez Guzmán. Muy alto el nivel, la verdad es que nos exigió bastante, la selección fue conformada por chicos de toda la liga jalapeña en realidad, de chileros, de gigantes, algunos chicos que nos acompañaron de banderilla que hicieron una excelente labor. El manager de la novena jalapeña que cayó al final ante Piedras Negras dijo que hay que seguir trabajando, al parecer lo que faltó fue fogueo al staff de Picheo. Tenemos que poner los pies en la tierra, necesitamos que trabajar definitivamente más el Picheo, la verdad es que la final la perdimos porque nuestro Picheo como decimos en el largote se desfondó, el equipo rival demasiado fuerte en el Picheo y bueno pues el béisbol así es, fueron tal vez mejor preparados que nosotros y tenemos que seguir trabajando, no hay de otro. El selectivo estatal de béisbol celebrado el fin de semana en las instalaciones de la liga Betuávila de Boca del Río, al que por cierto superaron en fase de grupos en un torneo donde tomaron parte ocho equipos de las ligas Betuávila, Ramón Jarano, Piedras Negras, dos equipos de Córdoba y la Jalapeña. Para RTV Más Deportes, Carlos Serrano Bazán.